¡Ay, lo olvidé! O él no está porque está enfermo, tiene diarrea. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos MugisTV y en esta ocasión vamos a reaccionar a Boku no Hero, capítulo 10. ¡Bien! ¿En qué nos quedamos, Gilbert? De una vez, te lo tuve. Miren, si me ven como que arrugando la cara de vez en cuando, tengo un dolor de espalda increíble. Y no sé si en algún momento yo vaya a hacer o algo para que no vayan a creer que por el capítulo... ¿Qué pasó? ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos justamente cuando atraviesan a Kachan. ¿Qué? Y Kachan salva a Deku y lo atraviesan. Y no solamente a Kachan, también a Endeavor. A todo el mundo. Si Gran Torino quedó vivo, Kachan me deja vivo. Gran Torino es un viejito fuerte. Aunque no, aunque... Es un veterano. No nos fijamos. Gran Torino le contaba golpe a Olmai, el más fuerte. Sí, pero tampoco nos fijamos en qué parte del cuerpo atravesaron a Kachan y a Endeavor, porque posiblemente, tú sabes, le dan en el corazón. Vamos a descubrir eso, si Kachan está muerto o está vivo, viendo el capítulo. Aunque yo lo dudo, en verdad. No solo Kachan, también a Endeavor, porque yo sé que... Endeavor tiene que pelar. Tiene... Endeavor tiene que pelar. Tiene pila de resistencia y dice que es el número uno, pero coño, ¿entiendes? Hay que darle de baja también. Honestamente, Endeavor yo sé que es muy fuerte y tiene el número uno, pero ese número uno de Endeavor como que me lo encuentro un poquito vacío. No estoy diciendo que no sea fuerte o no sea el más fuerte de ahí o a nivel de poder, porque una cosa es que tú me puedas ganar y otra cosa es que yo sea más destructivo. El poder de Endeavor es muy destructivo, es muy fuerte. Pero aún así, cuando en los tiempos de Olmai, cuando decía el número uno, se notaba la diferencia del cielo a la... O sea, una diferencia increíble. O sea, con Endeavor y los demás héroes, yo no noto una diferencia tan aplastante. Cuando Olmai... Olmai daba un trompón y tuvo el mundo para allá, para otro país. Coño, ese sí, el número uno. Endeavor es el número uno, pero... Tiene un par de gente cerca ahí. ¡Let's fucking go! Bueno. Como tú ves que ocupen sangre. Sí. ¿Qué eres? Turoki. Mira, tú estás viendo. Van a volver los cuadreco. Diablo, se le montó el Diablo a Deku. ¡Oh! ¡El Diablo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡El mejor! ¡Oh! ¿Lo tocó? Sí. ¿Le vas a robar el poder? Sí. Me muere el pasado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Purreco! ¡Purreco! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Purreco! ¡Vamos! Una pelea mental Mira esa imagen fija La abuela de Chigaraki 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 La abuela de Chigaraki